El plan fiscal volverá a la corriente legislativa dentro de mes y medio aproximadamente. A partir de este lunes, las entidades consultadas tienen ocho días hábiles para pronunciarse sobre el plan fiscal, esto luego de que los diputados acordaran el viernes anterior hacer la consulta. Esas instituciones son el Banco Central y Blanco del Estado, el INSS, el ICE, las municipalidades, la ARCEP, instituciones autónomas, universidades estatales, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. El plan fiscal ya fue enviado a consultas a las instituciones y en el momento en el que también va para la comisión de redacción, ya para afinar los detalles del mismo, las instituciones tienen ocho días hábiles para responder, que creemos empezarán a contar a partir de mañana y después de eso se estaría volviendo para segundo debate. El tema de la consulta a la Sala Constitucional aún no se ha definido, pues para esto se debe esperar que pasen los ocho días hábiles de consultas a las instituciones y debe contar con más de diez firmas de apoyo de diputados. Según el diputado de Restauración Nacional, Eduardo Crucian, su bancada es suficiente para enviar a consulta el proyecto. Nosotros tenemos la suficiencia de diputados para poderlo hacer si así lo acordamos, porque nosotros tenemos una fracción de 14 y lo que se necesitan son 10, de manera que tenemos la suficiencia para hacer una consulta con toda la autonomía del caso como Restauración Nacional. La presidencia del directorio legislativo aseguró el viernes anterior que esto no es necesario.